Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Como una de las estrellas más grandes del mundo, la verdad es que no nos sorprende nadita que Billie Eilish tenga una gran cantidad de pretendientes. Lo que quizás no nos esperábamos es que uno de estos hombres, un rapero famoso, decidiera mostrar sus sentimientos e intentara ganar su corazón durante una transmisión en vivo. Bueno, la verdad es que esto está bastante curioso. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos Billie Eilish recibe propuesta de matrimonio durante transmisión en vivo y así reaccionó ella. Así como lo escuchas, la verdad es que Billie Eilish ha estado bastante activa en sus redes sociales durante las últimas semanas, todo debido a la situación que actualmente estamos viviendo. Esto con la única intención de estar en contacto con todos sus fans, siendo su última transmisión el día lunes cuando acudió a su cuenta de Instagram para interpretar fragmentos de American Beauty acompañada del piano para deleite de todos sus seguidores. Y a pesar de que su transmisión debería haber sido todo sobre la música, bueno, al parecer cierto rapero famoso decidió aprovechar la oportunidad, nada más y nada menos, que para proponerle matrimonio a Billie. Y curiosamente, ella decidió acabar con todo esto de la manera más brutal posible, todo enfrente de 130.000 personas que seguían la transmisión. Resulta que el joven en cuestión no es otro más que el rapero Lil Pump de 19 años, quien creyó que era buena idea coquetear con Billie a través de una transmisión en vivo. Entre las declaraciones publicadas por este chico había comentarios como, déjame llevarte a una cita. Además escribió, tú eres el amor de mi vida. Sin embargo, al parecer después de varios comentarios, el que finalmente captó la atención de Billie Eilish fue uno donde decía, por favor, sé mi esposa. Bueno, así o más directo. La respuesta de Billie, bueno, pues tan solo un estallido de risa incontrolable. Mientras que Billie trataba de mantenerse lo más seria y ecuánime posible, la verdad es que la risa le ganó. Y aunque inicialmente trató de mantener la calma, diciendo, ni siquiera puedo decirles por qué me estoy riendo, eventualmente llegó al punto en que tuvo que darle un cortón por completo a este chico, diciendo un simple, no, gracias. Pero todo indica que Lil Pump no es de esas personas que se den por vencidos tan rápidamente, por lo que simplemente él siguió con lo suyo e incluso le escribió, lo digo en serio, tal vez con la intención de dejar las cosas aún más claras. Sin embargo, esta vez Billie ya no dijo nada y lo siguió ignorando. Esperemos que Lil Pump sepa cómo manejar el rechazo porque no parece que Billie Eilish tenga ningún deseo de cambiar su opinión, al menos en un corto plazo. Curiosamente, esta no es la primera vez que Billie Eilish y Lil Pump han interactuado y demostrado interés el uno por el otro. El año pasado, Billie ingresó a su cuenta de Instagram para bromear sobre precisamente este rapero luego de enterarse de que al parecer él no era demasiado fanático de su música. Ella reveló lo siguiente, alguien me dijo que Lil Pump estaba filmando y que mi canción comenzó a sonar y que simplemente decidió saltársela. Bueno, pues, ¿qué sucederá? ¿Acaso Lil Pump cambió de parecer o sinceramente no es tan fan de la música de Billie Eilish, pero sí de su persona? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te gustaría verlos juntos? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.